La Asociación Mexicana de Tanatología AC señaló que se registran avances en la materia al ser incluida desde el inicio de la formación de los profesionales de la salud. Sabemos que la tanatología se comienza a estudiar con cursos de un año, tipo diplomados, pero hoy en día ya algunas universidades comienzan a abrir inclusive maestrías en tanatología. Entonces cada vez más se va a estar ampliando el estudio de la tanatología. Señaló que es necesario que el profesional de la salud tenga formación en esta disciplina para poder atender a un paciente en etapa terminal. Todavía hay que enseñar más en las escuelas. Hoy en día se hace hincapié que igualmente a los niños, si bien hace tres décadas se ocultaba mucho la muerte dentro del mismo seno familiar, a los niños no se les hablaba de la muerte y se evitaba que se tuviera totalmente el contacto con la muerte. Hoy en día se habla que debe ser todo lo contrario. Actualmente registran mayor apertura en esta materia las disciplinas de la salud como enfermería, psicología y trabajo social. Virgilio Pineda en las imágenes, Paula Merino, 10 Noticias.